Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a enseñar cómo convertir tu webcam de esto a esto. Bueno, yo sé que apliqué un poco más de color, un poco de iluminación, pero lo importante es este efecto de desenfoque que está ahí atrás. La verdad, está fresquísimo. Entonces, si te gusta, sigue viendo el video. Es completamente gratis todo el proceso, ¿vale? Entonces, quédate. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a ir rápidamente a buscar una aplicación que se llama Snap Camera. Entramos a la primera página y vamos a darle al botón amarillo que dice Download. Aceptamos los términos y condiciones, colocamos nuestro correo, le damos que no soy un robot y le damos en Descargar para PC. Abrimos el documento y ahora nos va a decir que dónde queremos instalarlo. Y lo instalamos, ¿vale? Bueno, chicos, entonces cuando entren a la aplicación van a ver una interfaz más o menos así. Entonces se las voy a explicar súper, súper rápido, ¿listo? Entonces, bueno, van a encontrar varios filtros. Bueno, hay unos muy raros por si ustedes lo quieren utilizar, miren. Digamos, yo escojo este filtro, despliego esta ventana y le puedo dar aquí y se pueden guardar en mis filtros favoritos, ¿vale? Entonces, para que no tengan que estar buscando siempre los filtros y eso. Bueno, antes de seguir, les quiero decir que si no encuentran su cámara o no se ve, tienen que irse acá en Escoger tu cámara y seleccionar su cámara que utilizan por defecto, ¿vale? Tenga en cuenta que la cámara no puede estar siendo usada dos veces al tiempo, ¿vale? No se puede. Y si la utilizan en una aplicación, no pueden utilizarla en otra. Bueno, ahora, ¿cómo hacer para mejorar la calidad de la cámara? Entonces, vamos a buscar aquí, Blur Background. Listo, vamos a buscar así tal cual este efecto. Y bueno, van a aparecer varios, pero nos vamos a centrar en uno específicamente. Este que tiene como una imagen de la Mona Lisa, ¿vale? Hay varios, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en este. Ustedes dirán, bueno, uy, pero se ve normal, ¿no? Pero entonces ustedes van a tratar de iluminar un poco su cara, ¿vale? Con una cámara. Ustedes van a ver, bueno, me veo bastante pálido. Pero lo importante es el desenfoque del fondo. Debes en cuenta cómo se desenfoca. Entonces, bueno, vamos a prender las luces de atrás. Y ahora vamos a entrar al OBS, que es para lo que seguramente ustedes vengan. Bueno, y ahora les iba a decir que en caso dado de que a ustedes no les aparezca la cámara, vamos a irnos a Propiedades. Y vamos aquí a donde dice Dispositivo. Y van a escoger Snap Camera. ¿Listo? Vamos a irnos a los filtros. Y en los filtros, ¿vale? Van a poder modificar el aspecto de su cámara, ¿vale? Nos vemos bastante, bastante pálidos. Entonces vamos a corregir eso. ¡Oh, fuck! Bueno, entonces ahora vamos a agregar dos filtros específicamente. Vamos a agregar uno que sea el filtro de enfoque. Y uno que sea el filtro de corrección de color. ¿Listo? Entonces, en filtro de enfoque vamos a añadirlo. Y vamos a colocarlo más o menos entre 1 y 20 máximo, yo digo, ¿vale? Hay cámaras que pueden soportar más, pero por ejemplo la mía, miren cómo se ve. Se ve muy desagradable, ¿vale? Entonces vamos a colocar, yo voy a colocar 7 más o menos para que se vea un poco más definido, ¿no? Los negros, ¿vale? Que eso es prácticamente lo que hace el efecto de enfoque. Por otro lado, vamos a irnos a Corrección de color. Y aquí ya mejoraría completamente la calidad de la cámara. Tenemos desenfoque y tenemos colores un poco más saturados, un poco más lindos, ¿no? Entonces ahora vamos a irnos a Gama. Y en Gama vamos, si ustedes quieren, subirlo un poco, un poquito, un poquito nada más, muy poco. En contraste vamos a hacer que las sombras se denoten un poco mal, ¿vale? Entonces voy a colocar por ahí un... Vamos a colocar un 7 o un 10, como ustedes quieran. Eso va de acuerdo a como ustedes más les parezca, ¿vale? En Luminosidad, un poco, ¿vale? Un poco porque ya la Gama fue afectada. Entonces, bueno, Luminosidad muy poquito. Y en saturación, aquí sí va mucho más, ¿vale? Aquí hay que saturar la imagen. Vamos a colocarnos más o menos un 42, entre 40 y 60, como a ustedes más les parezca. Y bueno, ahí estaría muchísimo mejor la calidad de la cámara. Entonces, ¿qué tal se ve? Yo creo que se ve muchísimo mejor a comparación de antes, ¿no? Recuerden que no pueden utilizar la aplicación de Snap Camera dos veces al tiempo. Y bueno, chicos, eso sería todo el video del día de hoy. Si les gustó, dejen su like, comenten. Si tienen alguna duda, pregunten. Es una aplicación completamente gratis, es fácil de usar. Y me parece que queda hermosa la calidad de la imagen. Y bueno, chicos, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!